El Centro de Operaciones de Emergencia Municipal de la Ciudad de Encarnación brindó recomendaciones a la ciudadanía ante alertas de tormentas severas. Tenemos unos avisos metodológicos, lo que va hoy y mañana, estos avisos van inclusive hasta el día viernes, que vamos a tener esta inestabilidad, y lo más importante de eso es tomar las medidas. Una de esas medidas es que no salgamos o no nos expongamos físicamente, no utilicemos nuestro aparato celular, y en caso que estemos en la playa, salir del agua, resguardarnos en un lugar seguro, en un parador, incluso nuestros vehículos colectivos del cual venimos como turista, puede ser también un lugar seguro para el momento. Estas tormentas suelen durar entre 15 a 20 minutos a lo sumo, entonces posteriormente uno puede normalmente hacer su vida y seguir disfrutando de la playa. Pero lo más importante en esto es resguardarse en un lugar donde podamos nosotros tener la tranquilidad y la seguridad y no exponernos cerca de los vidrios, sobre todo, o ventanas del lugar. En la costanera, si bien hay paradores con vidrios y ventanas bastante grandes, tratar de alejarnos lo más posible a eso, porque probablemente eso pueda reventar, entonces tener cuidado a esas situaciones. Con relación al tema específicamente a la costanera, a la playa, solemos estar caminando, trotando, hay turistas inclusive que vienen a disfrutar, y lo más importante es que el ciudadano en Carnacé nos pueda indicarle dónde pueda resguardarse o en algún lugar ser solidario con ellos porque no conocen nuestra ciudad, entonces darle esas indicaciones y resguardar, así nos cuidamos todos. ¿Marca realmente el aviso también? ¿Marca viento superior a los 100 kilómetros por hora? Sí, eso es normal, es una constante. Nosotros tenemos acá un espejo de agua, que esa es una variante también que puede aumentar inclusive eso, o también puede disminuir. De un tiempo atrás llegamos a tener inclusive hasta viento de 140 kilómetros por hora, incluso, ¿verdad?, en unos años atrás. Bueno, esperemos que no suceda eso. Una de las recomendaciones también que solemos dar es que las construcciones sean más resilientes y seguras. Estamos acostumbrados a hacer construcciones, el pey chanté, el bahí, bahí, así nomás, le van a poner alambre nomás, y bueno, tengamos que pensar que nuestra casa es nuestro lugar seguro y que tengamos que realizar con un enfoque más de seguridad nuestras viviendas. La situación climática se debe al fenómeno El Niño, y se tiene previsto que esto siga ocurriendo hasta el mes de abril en principio. El Niño,